A ver plebes, tengo aquí conmigo en mis manos la famosa papita que según es la más enchilosa del mundo Todo el mundo en las redes sociales sube videos de que se enchilan bien cabrón y que no sé qué La verdad yo no sé si sea verdad, quiero comprobar si de verdad está bien picosa Así que vamos a ver qué pedo A ver, vamos a ver si es cierto, aquí está, aquí la voy a abrir, ay cabrón ya se estaba abriendo Vamos a ver si es cierto que es la papa más enchilosa del mundo y que de verdad enchila como dicen Yo la había comprado porque la neta quería chingarme un cevichito con ella, pero pues no se hizo A ver, está bonito como viene empaquetado de hecho que es, chequen Viene la información, dice las reglas del desafío, ¿no? Está todo en inglés, discúlpenme la traducción, pero ahí va Dicen reglas del desafío, tienes que comerte la papita entera Bueno, eso es como que te tomes una foto porque vas a tener la lengua color azul después de consumir la papita Y que los etiquetes, ¿no? En Instagram ¿Qué es lo que puedes esperar? Dice Puede que la... Que la lengua te gane, o sea que andes con la lengua como perrito acá Este... de que... Bueno, son... Pinche traducción no me va a salir, así que Digamos que supuestamente va a enchilar bien cabrón Y que no voy a poder ir al baño y que no me voy a poder sentar Esa es mi traducción, ¿no? Vamos a ver si es cierto Aquí viene un instructivo Dice que al minuto ya voy a sentir que me va a doler hasta el alma, ¿no? A los 10 minutos voy a sentir que está bien cabrón A los 30 minutos va a ser otro pedo y a la hora me voy a morir, ¿no? Aquí son otros productos que ellos venden que son como unos doritos y así, ¿no? Y aquí me están regalando... Me están regalando un cupón para comprar unas papitas Bueno, ese es... ese es punto aparte, ¿no? Aquí está la papa Es una sola papa empaquetadita bien bonita Vamos a ver qué pedo, ¿no? Vamos a abrirla Y como dice, ¿no? El desafío es que te eches toda la papa entera No nomás una... un pedacito Huele bien desagradable, ¿eh? No... O sea, sí huele picante, pero... Pues es un color verde, ¿sabes cómo? No, no... No sé qué pedo Ok, vean la papa Vean el color de esta madre Color verde nopal acá Ok, vamos a chingar más Una, dos, tres El sabor no está bueno Sí... Sí... Sí está enchilosa O sea, sí siento que está enchilosa No tengo agua, no tengo nada Y me está enchilando El sabor no está bueno Se siente como si te echaras un... Que te echaras un agua chile Con una coquita Ya ves que arde así Ahí se siente Sí está enchilosa La neta, sí Pa' qué les miento Sí está enchilosa Ya valió madre Ya me enchilé Ahora sí Sí está picosa, plebes No es un mito Sí pica de verdad Y el pedo es que no he comido nada Me va a caer mal al estómago Van a ver ¡Ah! ¡A la madre! ¡Ah! Aguanta, me voy a la balanza Sí... Sí está picosa, plebes Han pasado Yo creo Unos cinco minutos Ya se me quitó lo enchilado De lo que viene siento la garganta El problema es que me cayó el polvito Al momento de abrir el paquetito en los ojos Y pues no veo ni madre Pero ya se me está bajando Tuve que... El remedio, ¿no? Cuando te enchilas Pichi leche Y pues sí La conclusión es que esta madre se pica No es juego La neta Si la aguantas Chingón, ¿no? Pero No es algo que se antoja Estar tragando Así como si fueran unos doritos Pero Sí pica La년